Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Aquí los encontramos cocinando con Baby Nathan en la cocina y estamos haciendo un pollito. Miren, aquí lo tenemos, lo tenemos sentado en esta cosita. Y mientras estamos cocinando un pollito, como pueden ver aquí, así que aquí lo van a estar viendo. Y comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya pusimos a cocinar un arrocito. Ya saqué al chico de aquí, ya vieron que estuvo haciendo travesuras, sí. Y ahorita estoy cocinando lo que sería el arrocito. Aquí está. Ya el pollito ya está listo en esta olla. Y por mientras está el arrocito, lo vamos a venir para la sala. Vamos a venir para la sala. A ver, un poquito de tele, por mientras está el arroz. Y aquí está, aquí ando al chico que tiene sueño. Miren qué guapo está este chico. Va creciendo muy, muy rápido. Y pues allá atrás tengo el desorden, voy a sacar la sillita de él para sentarlo y para darle un poquito de comidita. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia y se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi amado, el más bello. Entre millares y millares. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En este día pues ya vamos de salida, chicas. Vamos para la iglesia. Y pues ahorita me estoy terminando de arreglar. Me puse este collarcito, estos pendientes. Y me voy a poner un poquito de listico ahorita. Y pues así voy. Como pueden ver, voy con este, con este office. ¿Qué? Bien. Ya la muerte fue porque es mi amor. De tal manera que amo. Y no hay forma que poder pagar. El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque es mi amor a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque el muro por mí Te seguiré ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Hola chicas y chicos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean bienvenido a este canal. Y pues este aquí estoy que me estaba tomando una tacita de café porque ya es hora de ya era hora de tomar café y yo siempre tomo ya estoy haciendo como una rutina de tomar todo café ya como a las 11 de 10 a 11 y pues no es todos los días que tomo café pero bueno y ahorita está dormido el chico el pequeño baby nathan pero creo que ya se despertó así que vamos a ir a verlo a ver si ya está despierto con chico el amacimiento y aquí hay un gran alcalde dehorsequitante. Ha. ¿Dateży mecán mi amore? ¿Dateis capitán mi amore? ¿Dateogy cóーヤasecta mi amore. ¿Date Jeff producer. Les cuento que ya él ya tiene su cunita Ya tiene su cunita Es una cunita pequeña Para él, perfecto Miren Y le estuve comprando lo que sería Este tipo de forro De animalito Me gustó Y el forro que viene aquí De este que ustedes pueden ver Me gusta ponerle este peluchito Él siempre lo agarra Y esto le fascina bastante Yo se lo cuelgo aquí Esta cosita que ustedes pueden ver aquí Tiene lucita Me sirve para lo que sería en la noche Miren Y aquí está Pequeño Baby Que ya lo voy a sacar Porque estaba durmiendo Les cuento que anoche Tuvo una mala noche Porque estaba como descogestionado Y pues Pero aquí está No les he dicho Pero estas cobijitas Las estuve comprando en la tienda Tijimac Bien económicas Porque en otros lados Están bien caros Y ahorita Vamos a sacar al Baby Nathan Aquí está con su batita Miren Porque ya va a querer unos pepitos El bebé Y aquí está este campeón Como pueden ver Este campeón es un campeón Porque a pesar de que tuvo una mala noche Que no podía respirar un poco Por la cogestión Pero este Ya está aquí A mi campeón Por cierto Ya le tengo otro juguetito Ahí está su cambiador Voy a hacerles un video Que es lo que tengo Sus cositas de él Para mostrarle Yo solo tengo Lo necesario Chicas Para él Porque a veces Uno se acumula De tantas cosas Así que Ahorita Vamos a tratar de Darle un pepito Al bebé Y que está contento De ser bebé hermoso ¿Sí? Y está contento Porque a él le encanta La cámara también A él le encanta Miren Cómo mueve los piecitos Y le encanta Me encanta Una cámara Peti En la cámara Lucha No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y pueden observar ustedes que lleno está el lugar, hay bastantes carros, pues pienso que la gente anda buscando para regalo, ¿verdad? Y ya está. Bueno, chicas, les cuento que pues ayer dos vestidos, ya no les grabé mucho porque pues como ando con mi bebé y pues había mucha gente también, chicas, había mucha gente y pues ustedes saben que cuando uno se pone a grabar y allí se pone a hablar y todo eso, la gente lo ve raro a uno, ¿ah? Pero ahorita voy aquí en el carro, voy a ir a recoger a los chicos, a la escuela, más que todo es a la chica. Más que todo es a la chica porque sale como a las 3 y 20 por ahí, entonces me toca ir a recoger. Pero no me podía salir de la tienda, chicas, no me podía salir de la tienda porque estaba a todo llover, o sea, allí perdí prácticamente como una hora y media. Perdí como una hora y media esperando que se calmara el agua y pues yo ya no quería andar en la tienda dando vueltas y vueltas y vueltas porque ya había visto y todo eso. Así que me tocó esperar, lo bueno que habían asientos ahí para sentarme y pues ya aproveché ahorita que ya se calmó el agua y me vine. Pero resulta que ya no pude ir a otra tienda porque ya toca ir a recoger a la chica, a la escuela, así que... Y así amaneció el día de hoy. Pero ya ahorita, chicas, ya calmó el agua, ya se calmó. Estaba una gran tormenta que no se imaginan, que no se miraban nada, absolutamente nada. Y pues... Así se ve por aquí. Y quiero mostrarles que para este lado ya que vengo manejando, miren, aquí ustedes pueden observar el suelo, la carretera, no hay agua. Está seco, seco, seco. Eso significa que por esta área no ha llovido. Miren, está seco, seco aquí, no ha llovido nada. El vidrio, si ustedes pueden ver del carro, está con gotas, pero no es porque está lloviendo aquí ahorita, sino porque desde que yo me salí de la tienda, estuvo así, goteando. Entonces quedaron el agua, quedó el agua en el vidrio. Pero aquí, aquí, donde yo voy, pues no ha llovido nada, nada, nada. Qué extraño, ¿verdad? Se me hace que el agua que estaba lloviendo en aquel lugar donde yo estaba, se va a venir para acá. Porque aquí está, aquí está seco, seco, miren. Está seco, seco. Está seco, 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 seco. Está seco, seco. Está seco, seco. Está seco, seco. y a las que todavía quieren ser madres que tengan muchos hijos las amamos en Cristo sigan disfrutando bienvenido a nuestro canal en YouTube ¿Cómo se ha sentido hoy? un regalo es un regalo los agarros ¡Au! ¡Mendala de pelo! es que es para la miel es que es para la miel es que es para la miel que es para la miel es que es para la miel no te lo tomas personal al nivel linda mira bebe chito bebe chito te gustan estas cámaras bebe chito vas a llevar mucho tu venda vas a llevar un bebe mocho es que desde la pasa te enseñaron el motogénico mi mamá muere mi mamá muere quiero ser de esta mi mamá muere el motogénico mi mamá muere como filmmaker como ad ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video